Y bueno, pues yo le pido al equipo que nos grabe para, en lo que encontramos esta imagen, preguntarte a ti, Gela, pues cuál es tu opinión de estos incidentes últimos que han ocurrido ahí dentro de Morena. Bueno, pues tú sabes muy bien que yo trabajé con Gerardo Fernández Noroña más de un año ahí en la Cámara de Diputados, básicamente porque, pues curiosamente a mí me pasó algo muy extraño, ¿no? Después de haber sido una diputada muy activa, muy pro la Cuarta Transformación, etc., ¿no? Pedí yo la posibilidad de seguir trabajando para el gobierno y nadie me consideró, ¿no? Parecía fui a ver a compañeros, amigos, al propio Mario, a otros compañeros, amigos que estaban en el gobierno y por alguna razón increíble, para mí increíble, nadie me jaló, digamos, para trabajar después de haber sido diputada federal. Y fue justo Gerardo Fernández Noroña, lo he platicado ya varias veces, quien me llamó y me dijo, tienes trabajo por ahí de octubre del 21, le dije, no tengo, fíjate, he estado intentando ver gente, etc., pero nadie me dijo, bueno, pues vente para acá, ayúdame, ¿no?, aquí en la Cámara de Diputados. Entonces me fui a trabajar con él, que pienso que, pues no es adecuado lo que está pasando en este affair. Creo que Noroña, Gerardo Fernández, el diputado y senador, fue muy solidario y muy congruente y muy derecho cuando expresó su, con tanta contundencia, su absoluta solidaridad con la candidata, entonces con Claudia Sheinbaum, hoy presidenta virtual, y a mí me parece que lo que Noroña reclama, ¿no?, no es por el tema de los acuerdos que efectivamente, como ya lo mencionó el presidente y la misma Claudia, no estaba considerado él en esos acuerdos, más que en la senadoría plurinominal que obtuvo. Yo creo que es más bien un tema moral, ¿no? Es como si al sexto lugar Ricardo Monreal le están abiertamente ofreciendo casi la coordinación de la Cámara de Diputados, ¿verdad?, sin realmente tener ningún merecimiento, perdió su hija, Zacatecas es un desastre, se ha enfrentado abiertamente a Claudia, o sea, el hoy diputado Monreal, pues tiene, ¿no?, una historia de larga data que ahí toda la gente puede checar. Y a él le ofrecen, ¿no?, la coordinación de la Cámara de Diputados, ¿cuál sería la razón para que al diputado hoy senador Gerardo Fernández Noroña, pues no se le ofreciera, ¿no?, en el gabinete un espacio, pues para que él pueda realmente demostrar, ¿no?, que también en la administración pública puede tener capacidad, no solamente como un gran tribuno, no solamente como un líder, no solamente como un valiente factor de oposición durante largos años, Gerardo demostró en su enfrentamiento con García Luna, etc., ¿no?, enfrentó una valentía extraordinaria, sino también ahora, pues para poder ejercer adentro de la administración pública. Creo que merece una oportunidad y a mí, pues no, no me ha gustado mucho la manera en cómo se ha manejado este affair Noroña, ¿no? Y además, pues creo que le han dado mucha ventaja, porque muchísima gente, yo creo que millones de personas están o estamos en favor de que él sea tratado y visto de otra manera. No creo que sea muy justo solamente tratarlo como al candidato del PT que vino a Morena y es muy buen amigo y muy buen colega y muy buen compañero, ¿no? Creo que eso es parte de lo que hay que hacer, pero la otra parte, pues es reconocer de manera más práctica, ¿no?, su valor. Yo casi me envuelvo en la bandera tres años en la Cámara de Diputados, ¿no?, defendiendo realmente con honestidad y fuerza a la Cuarta Transformación. Y cuando yo pido formar parte del trabajo en el gobierno, pues no, parece que no, eso no, ¿no? Creo que, claro, con sus especificidades y las distancias correctas, ¿no?, creo que es algo parecido. Noronía ha sido una persona que ha luchado incansable, defendido el presidente en cada momento, ha tenido una entrega absoluta al movimiento, ha luchado en favor de la unión de este movimiento, etc., ¿no? Y pues creo que es un personaje que podría ser valorado un poco más. Ahora no es momento de decir que no ha sido valorado, puesto que todavía Claudia Sheinbaum, la próxima presidenta, pues no ha terminado de definir el gabinete. Entonces no sabemos a ciencia cierta qué va a pasar, querido amigo. Y Gela, ya conseguimos la transmisión.